No es lo que logre yo tener, ni aun lo que pueda ser No es que merezca yo su amor, porque he sido un vencedor Él me ama solo por una razón No fue que primero yo fui a Él, y luego Él vino a mí No hay ninguna condición para tener su amor Él me ama solo por una razón Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, Él a mí me halló en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó No hay ninguna condición para tener su amor Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, Él a mí me halló en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó En su corazón, amante me aceptó Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, yo no lo busqué Yo no lo busqué, Él a mí me halló en triste condición Y me levantó, mi despalidez Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó Oh, si pudiese hablar la lengua de Cana Te diría un poco de la gloria Te diría un poco de la gloria Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Oh, si pudiese hablar En la lengua de Cana Te diría un poco de la gloria Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar En la lengua de Cana Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor No me es posible describir Las maravillas que vi Vi tablas de piedra En que estaban esculpidos en letras de oro Los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos Aleluya, gloria Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista La abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese Comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros Lo que se te ha revelado Entonces un ángel Me transportó suavemente A este oscuro mundo A veces me parece Que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan Todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el Jordán Navegar y cruzar el Jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra O si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor 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 Con tantas preguntas ¿qué debo llegar? ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? Es imposible notar el dolor que destruye tu interior. ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza que reviva mi valor. Y las horas que pasan es como un día largo que destruye tu amor y te hunde más en el dolor. Levantate joven o sigas caído. Dios sabe cuánto has sufrido. No importa tu anejo ha sido. Él llega sin condición. Aunque hayas llegado a sombras y olvido. Su amor alcanzará tu aviso. Su gracia será tu abrigo. Es sobrado a tu corazón. Hay tantos jóvenes que sufren hoy, ocultados sin temor, rodeados de abismo, desconsolación, que no encuentras solución. Hoy joven te dijo, un nuevo día he llegado. ¿Dónde puedas comenzar? Todo va y olvido. Jesús, luz ya a tu lado. Ya no tienes que temer, que hoy Cristo te ha dado el poder. Levantate joven o sigas caído. Dios sabe cuánto has sufrido. No importa cuán lejos has ido. Él llega sin condición. Aunque hayas llegado a sombras y olvido. Él llega sin condición. Su amor alcanzará tu abismo. Su gracia será tu abrigo. Está abrigo. Está abrigo. Está abrigo. Está abrigo. Está abrigo. Está abrigo. Él llega sin condición. Levantate joven. No sigas caído. Dios sabe cuánto has sufrido. No importa cuán lejos has ido. Él llega sin condición. Aunque hayas llegado a sombras y olvido. Su amor alcanzará tu abismo. Su gracia será tu abrigo. Está abrigo. Está abrigo. Está abrigo. Está abrigo. Está abrigo. Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz Se ofrecerá a morir Ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo entrego mi corazón Reconozco a mi Señor Que sin Ti yo nada soy Por eso vivo por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz Se ofrecerá a morir Ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo entrego mi corazón Reconozco a mi Señor Reconozco a mi Señor Que sin Ti yo nada soy Por eso vivo por Jesús mi Cristo Por eso vivo por Jesús mi Cristo La joya más preciosa Soy para Él Vivo por Jesús mi Cristo Vivo por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Él Vivo por Jesús mi Cristo Vivo por Jesús mi Cristo Viva por Jesús mi amigo Caminando por las calles en un día de calor Ver caras tristes, angustiadas, juventud desesperada, sin temor Que el amor de Jesús es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te hallará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te hallará a vencer, a vencer Yo quien le encontré Te puedo decir Que el camino es Si, verdad, solo es Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te hallará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará a vencer, a vencer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De sus ojos derramaba lágrimas y en la primera vez La primera vez que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió Dijo, vuelve a mí, él se recostó Con sus brazos de amor, nueva ropa me dio Dijo, vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba lágrimas Y en la primera vez La primera vez que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió Dijo, vuelve a mí Dijo, vuelve a mí Luego me levantó Luego me levantó, lágrimas me limpió Dijo, vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Con sus brazos de amor, nueva ropa me dio Dijo, vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando él corrió Jesús corrió hacia mí Con sus brazos de amor Él se recostó Con sus brazos de amor Con sus brazos de amor Cuadro Cállalo Cuadro Héroe Es el tiempo propicio para darnos la mano Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios El final ya está cerca, sonará la trompeta Y Jesús volverá, es el tiempo de Dios Es el tiempo del amor Es el tiempo del perdón Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de Jesús Es el tiempo del gran rey Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de libertar a los cautivos El final ya está cerca, sonará la trompeta Y Jesús volverá Es el tiempo de Dios Es el tiempo del amor Es el tiempo del perdón Es el tiempo de libertar a los cautivos 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 Y Jesús volverá, a los cautivos Así es Dios, una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras, así es Dios. En tinieblas yo caminaba, y me diste tú la luz mayor, cuyo resplandor y la del amor, que puede transformar este mundo, tú eres mi Señor, el Dios de Abraham. Dios de Jacob, también de Moisés, y quiere ser el tuyo también. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Un vacío convertido en amor, la paz en el fracaso, un te quiero a mi lado, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Dios es una llama que nunca se apaga. Muchas veces soy tentada, cada día al caminar, muchos son los sufrimientos, que hay problemas de retor, paz en Dios tengo confianza, que en mí Él me guiará, y en Él la esperanza tengo hoy, suficiente su gracia para mí. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, de su amor participo yo aquí. Hay que engusto en mi ser, al chafir, al chafir, y su gracia abundante es para mí. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, el chafir, el chafir, el chafir, el chafir, y su gracia abundante es para mí. Suficiente su gracia para mí. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, de su amor participo yo aquí. Ay, que engusto en mi ser, al chafir, al chafir, y su gracia abundante es para mí. Amén. 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 Todos los días de hoy quiero ser, testigo tuya, Señor por tu querer. Amén. Amén. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rinden a Él. Usa mi vida, usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús. Todos los días de hoy quiero ser, testigo tuya, Señor por tu querer. Amén. 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 Desde mi pecado me libraste de la muerte, quiero alabar hasta que caiga el sol, alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, cantarle, hoy te adoramos tres, lento para irarte y grande en amor, tu nombre es grande y tierno es tu ser, por lo que eres y por lo que harás, muchas razones para alabar, alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, cantarle, hoy te adoramos tres. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Dándote gloria por la eternidad, alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, cantarle, hoy te adoramos tres. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, cantarle, hoy te adoramos tres. Hoy te adoramos tres. Hoy te adoramos tres. Hoy te adoramos tres. Me guía siempre mi Señor Al ver mi esfuerzo en serle fiel Con cuanto amor me guía Él Me guía Él, me guía Él Con cuanto amor me guía Él No abrigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor En el abismo del dolor O en donde brille el sol mejor En dulce paz o en lucha cruel Con gran bondad me guía Él Me guía Él, me guía Él Con cuanto amor me guía Él No abrigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor Tu mano quiero yo tomar Jesús y nunca desmayar Mi senda junto a ti correr Pues eres tú mi guía fiel Me guía Él, me guía Él Con cuanto amor me guía Él No abrigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor Y mi carrera al terminar Y así mi triunfo al realizar No abrigo dudas ni temor No abrigo dudas ni temor Pues me conduce Dios entiende tus tristezas Él ve tú llorar Él te consuela y dice Contigo voy a estar Como buen pastor nos guía Nos da su protección Paz perfecta da tu alma Amante salvador Él me sostendrá Dios me guiará Tomará mi mano Pues dice aquí estoy Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad Cuando en la lucha falte Toda nuestra fe Si es fuerte el enemigo Defensa yo tendré Como buen pastor nos guía Es justo, santo y fiel Hoy concédeme tu gracia Amante salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Dios me guiará Tomará mi mano Pues dice aquí estoy Que por mí murió Que por mí murió Que por mí Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad En horas de angustia Conmigo Dios está No tengo dudas Ni temores Refugio en aflicción Él me sostendrá Él me sostendrá Dios me guiará Tomará Tomará mi mano Pues dice aquí estoy Que por mí murió Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad Dios me llevará 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 Hasta la eternidad Dios me llevará Dios me llevará Dios me llevará Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar 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 El Espíritu Santo 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 Jerusalén En la ciudad Ciudad celestial Juan 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 El Cordero junto al León, yo quiero saber todo sobre esa ciudad, Juan vio el día más la noche no vio, solo el Cordero Dios es nuestra luz, y él vio que alababan al gran yo soy, es digno, digno de adoración. Yo quiero ir a la ciudad que Juan vio, Nueva Jerusalén, Jerusalén. Quiero andar por las calles de oro, Y quiero correr junto a que les vi. Jerusalén, descansaré a la orilla del río, En la ciudad, ciudad celestial. Jerusalén, Jerusalén, Canten en voz, triunfas. Jerusalén, osana en las alturas, Osana por siempre, por siempre en mí. Jerusalén, quiero andar por las calles de oro, Y quiero correr junto a ángeles mil. Jerusalén, descansaré a la orilla del río, En la ciudad, ciudad celestial. Jerusalén, 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 Jer Nuestro abogado, ante el Padre Eterno, en el templo hecho por Dios, por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Oh, aleluya, oh, aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas por a Él, en el santuario, me une más a Él, en el santuario, en el cielo. Provea así para mí, en el santuario. Oh, aleluya, oh, aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas por a Él, en el santuario. Me une más a Él, en el santuario. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.